¿Cómo les va? Nuevamente nos reencontramos para contarte noticias del espectáculo. Vamos a hablar del show de Pablo Picotto, un super adelanto que se viene al Centro Cultural Provincial. Y además en noviembre se viene el show Hilda, un recuerdo de mi escuela en Atecas, España. Nuestra abuela nos manda con las monedas justas a la panadería, nos dice trae todo esto de pan y nosotros vamos. El humorista Pablo Picotto llegará a nuestra ciudad para presentar su nuevo espectáculo llamado Tiempos Modernos. La cita será el jueves 5 de octubre a 21 a 30 horas en el Centro Cultural Provincial. Este renovado show de Picotto surge de una situación cotidiana. Un niño pregunta ¿cómo era tu infancia? Y luego ante la respuesta el niño no entiende cómo era ser niño en ese tiempo tan cercano y a la vez tan lejano. El pan iba dos veces, tres veces, ya te sentís calla. A la cuarta, quinta vez que vas ya sentís que podés operar en bolestrés. Hola. Hola, buenas tardes. La obra Hilda, recuerdos de mi escuela, llega a Santa Fe para realizar una función el sábado 4 de noviembre 21 a 30 horas en Atecas, España. Carla Laneri presenta esta puesta en escena donde te vas a morir de risa. Una obra que se armó con anécdotas escolares de su diario íntimo. Y además de Hilda, hay más personajes que formarán parte de esta nueva aventura plagada de historias, anécdotas y chistes en clave de humorísticas. Florencia, Florencia, no se pegan los chicos. No se le pegan los chicos. ¿Qué es esta? Y Martín, no por... ¿Qué es esta?